¿Qué tal? Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Guadalajara ya analiza implementar un sistema de alerta sísmica y este podría ser en colaboración con el sistema Sky Alert, mismo que pudiera anticipar de 40 a 60 segundos el fenómeno natural y con esto salvar miles de vidas. Así lo anticipó el alcalde Tapatío, Pablo Lemus Navarro. Vamos a escuchar. Bien, aproximadamente el tiempo que nos daría de ventaja, sobre todo por la cercanía que tenemos nosotros en comparación con la Ciudad de México, con nivel del mar, en Ciudad de México aproximadamente les da como un minuto 15 de anticipación. A nosotros nos daría alrededor de entre 40 y 50 segundos, dependiendo de dónde se presentara el sismo. Que la verdad, 50 segundos sí salvarían muchas vidas. Entonces estamos analizando ya la posibilidad de instalarla en todo el municipio. Lemus Navarro agregó que el sistema se acaba de instalar en el centro comercial Plaza Andares y que en las próximas horas se visitará para revisar su funcionamiento. De lograr algún acuerdo, la alarma se hará por etapas de forma masiva en algunas plazas públicas en el centro histórico de la ciudad y posteriormente con receptores digitales para que sea económico. La inversión podría rondar entre los 3 y 5 millones de pesos para instalar estos receptores que se pongan en las escuelas, en hospitales, en plazas públicas por todo el municipio. De darse el acuerdo, en 6 meses podría estar lista y ya implementada esta tecnología. Hasta aquí les dejo mi reporte, Lu. Gracias, buenas tardes.